A favor a mi popotito yo le di mi amor Entre 1961 y 69 convocaba la polémica a un programa de televisión de media hora Originalmente se llamaba Premier Orfeón Posteriormente, bueno pues el nombre que pegó más era Discoteca Orfeón a Go Go Ahí aparecían los grupos que estaban creciendo en la moda del rock and roll Por ejemplo los Locos del Ritmo, los Belmont, los Hermanos Carrión Ahí estaban también los Revés desde el rock, ahí estaban los Tintops Y de pronto aparecía un jovencito que entonces usaba el nombre de José Sosa Y después tendría el de José José Ahí estaba también directamente de Tijuana Javier Batis con sus lentes estrafalarios y con su escándalo Pero al mismo tiempo también alguna vez llegaría al programa Ni más ni menos que Viljael y sus cometas El creador de, digamos, del primer impulso grande hacia el rock and roll Pero el problema era que de pronto en una jaula encerrada Aparecía una jovencita acapulqueña de nombre Elba Ponte Ella bailaba con poquita ropa, casi nada Y bueno pues eso escandalizaba a las señoras Al mismo tiempo había otras parejas que bailaban Había otras mujeres que bailaban como solista Pero bueno, ahí estaba la polémica Ahí estaba la condena en los púlpitos Ahí estaban los artículos sesudos en los diarios Condenando el desenfreno de la juventud El movimiento familiar cristiano La liga de la decencia Todo el mundo lanzaba incluso a veces en programas de televisión Sus proclamas para que se acabara ese programa Sin embargo se mantendría intacto hasta el momento en que empieza efectivamente la decadencia del rock and roll ¿Cómo era esa época tan diferente a la que vivimos hoy en el grupo? Ay pues era muy padre y como nos tocó vivirla la defendemos mucho Claro Mira, ¿por qué nos llamamos los Tintop? Porque los Tint no existíamos, no nos tomaban en cuenta en la sociedad Y decían que eran Tint por la palabra de inglés de ser Tint, Fourteen, Fifteen Los Teenagers eran los que nuestra edad estaba en los números Tint Entonces no había música para nosotros Y no había ropa para nosotros tampoco O te vestían de pantaloncito corto O hoy eras adulto y ya de corbatita para ir a la escuela Entonces a nosotros nos tocó cambiar O sea estar en el cambio de la ropa, de los peinados, del copete de Elvis Este, nos hacían los melenudos y este Y esta fue la época que nos tocó a nosotros Y tuvimos que estar dentro del cambio Y en ese momento que nos contratan la CBS Tocamos la plaga, popotitos y tal En inglés, no existía en español Y el que nos contrató, el productor, un francés, André Topel Dijo este, pero estos muchachitos no pueden tocar esto Dice, ¿para qué lo creemos? Si ahí están los originales Dice, ¿canten en español? Y este, no, ¿cómo en rock and roll en español? ¿Qué es eso? Y este, y entonces de ahí se le ocurrió a mi hermano Dice, yo hago las letras, yo hago las traducciones Y mi hermano, el man, hizo toda la mayoría de las traducciones De todas las canciones, los covers que hicimos, los tintos Y mi hermano, el hombre Y mi hermano, el hombre